Los Ángeles, a P, la revista People nombró a Idris Elba el hombre vivo más sexy de 2018, y el actor británico dijo que el premio le dio un impulso de confianza en sí mismo. El actor encarnó a Nelson Mandela en la película Mandela, Long Walk of Freedom. Idris actúa bajo el pseudónimo de J.B. Idris, tiene su propia línea de ropa. El actor está comprometido con la modelo Sabrina Dobre, Elba, que protagonizó las series The White Loser, se sorprendió al ser coronado vencedor este año, según la publicación. Yo estaba como, vamos, no puede ser. ¿De verdad? Dijo el actor a la revista, me miré en el espejo. Dije, sí, hoy estás un poco sexy. Pero para ser sincero, fue solo una sensación agradable. Fue una grata sorpresa y un impulso para el ego, sin duda, otros protagónicos. Elba también tuvo un papel protagónico en la franquicia Thor de Marvel, y encarnó a Nelson Mandela en la película Mandela, Long Walk of Freedom. Además de actuar, Elba, de 46 años, actúa bajo el pseudónimo de J.B. Idris, tiene su propia línea de ropa y planea su boda con su prometida, Sabrina Dobre. El actor tiene una hija de 16 años, Isan, y un hijo de cuatro, Winston, de relaciones anteriores. Se actualiza la lista Elba toma en relevo a la estrella del Count True Lake Selton en una lista en la que están también Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hempworth, Adam Levine o Channing Tatum, entre otros. Elba, de 46 años, actúa bajo el pseudónimo de J.B. Idris, tiene su propia línea de ropa y planea su boda con su boda.